Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer la invitación a estar en este panel celebrando los 40 años de funcionamiento de la Corte. Y voy a partir, Silvina hablaba del caso de las comunidades huichis en Salta, donde hoy la Corte, está alguna de los miembros de la Corte viajando a Salta y la Corte cumple 40 años, yo tengo más de 50, es un buen momento para los balances personales. Y contarles, me tocó ser el abogado que presentó, junto a Diego Morales, el caso en 1997. Pasó mucho tiempo y recuerdo que cuando empezamos a discutir el caso con las comunidades indígenas, la primera pregunta que nos hacían, por la magnitud que tenía el conflicto y las represalias a las que se exponían con la presentación del caso, era, bueno, ¿para qué sirve el sistema interamericano de derechos humanos? ¿Qué funciones cumple el sistema interamericano de derechos humanos? Yo no voy a avanzar en tratar de responder esa pregunta, pero sí me parece importante hacer algunas reflexiones del valor que tiene el sistema interamericano pensado desde la perspectiva de los actores nacionales y de los conflictos nacionales en materia de derechos humanos. Nosotros, cuando pensábamos en la presentación de ese caso, y siempre que pensamos en el uso del sistema interamericano para la protección de derechos, hablábamos de dos grandes funciones del sistema y en particular de la Corte, actuar como un último recurso de justicia para las víctimas, cuando fracasan los mecanismos de protección en los sistemas jurídicos nacionales, y al mismo tiempo la función promocional de la Corte, o sea, ir generando un cuerpo de principios, de estándares interpretativos que facilite la aplicación de los tratados en el ámbito interno. Yo creo que hoy la Corte es una institución consolidada en ambas funciones, pero me parece interesante poner en perspectiva cómo se está desarrollando esas dos funciones y qué valor tienen desde la mirada de los sistemas nacionales y de los actores nacionales. Por un lado, cuando pensamos en la Corte Interamericana como último recurso de justicia para las víctimas, creo que hay datos que son importantes tener en cuenta. El sistema interamericano en su conjunto es un sistema que tiene un alcance muy limitado en relación con los casos que van a ser tratados por la Corte. Son muy pocas las víctimas de violaciones de derechos humanos en los países que llegan al sistema interamericano, y de las que llegan al sistema interamericano son muy pocas las que acceden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los datos para una actividad del año pasado, hice un análisis de peticiones del 2011 al 2017 ante la Comisión Interamericana y envío de casos a la Corte. Entre 2011 y 2017 la Comisión Interamericana recibió en promedio 2.097 denuncias y envió a la Corte por año, por año, y envió a la Corte un promedio de 16 casos por año. Eso da, del total de denuncias que recibió la Comisión, envía a la Corte un 0,6% de las denuncias recibidas. Había hecho un informe en el año 2009 similar, me daba 1%. O sea, el sistema tiene un alcance acotado en términos de su judicialización. Más allá de que es muy importante para la víctima que llega, por eso es importante pensar los temas reparatorios y luego voy a volver sobre ese punto. Pero la función del sistema como último recurso de justicia y sobre todo la parte judicial, la judicialización, pensando que la Comisión es un órgano cuasi judicial, no judicial, la Corte es un órgano judicial, tiene un alcance limitado. Ahora, eso significa que el sistema no es relevante para los debates de derechos humanos, no, es profundamente relevante y hay una serie de efectos y consecuencias que tiene la actuación de la Corte que simplemente voy a intentar puntualizar y tiene mucho que ver con algunas de las cuestiones que se fueron planteando en este panel. Primera cuestión, yo creo que es relevante el rol que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reconfigurar la manera en que pensamos ciertos problemas sociales vinculados con la vigencia de derechos humanos, reconfigurar el enfoque, la perspectiva con la que se piensan y definen esos problemas sociales. No es un tema menor, porque para que haya políticas públicas algo tiene que ser visto socialmente como un problema y la manera en que defino el problema va a orientar el tipo de respuestas que el Estado le va a dar a ese problema. Los marcos de derechos humanos traen consigo un cierto enfoque sobre problemas sociales y la interpretación que esos instrumentos hacen la Corte favorece esa discusión. En ese sentido me parece importante pensar la Corte y el sistema interamericano como una caja de resonancia de los conflictos de derechos humanos que se dan en la región y un poco retomando lo que señalaba el doctor Sahués, la importancia de la interpretación dinámica evolutiva, o sea la mirada del sistema de la Comisión de la Corte como órganos que miran hacia adelante, una mirada prospectiva, que a veces avanzan temas que todavía no están del todo consolidados en los estados nacionales e incluso a nivel social, que no se limitan a codificar el estado de los valores o de las costumbres existentes, sino que muchas veces mueven hacia adelante. Importante ¿por qué? Porque la visión y el enfoque de derechos humanos no es un enfoque mayoritario ni hegemónico, es un enfoque en tensión con otros enfoques que muchas veces son predominantes en el campo de las acciones estatales y de las políticas públicas. Y acá no pienso en el sistema como opuesto a los estados, los estados son parte del sistema, los estados configuran el sistema para entender por qué la corte decide en ciertos casos, hay que mirar el activismo de la sociedad civil, pero también las iniciativas de los estados. Pensemos, por ejemplo, la importancia que tiene para el debate de políticas en derechos humanos en la región, lo que se señalaba ser el principio de la no criminalización de la migración irregular. El enfoque del migrante como un sujeto titular de derechos y como eso apunta a una cierta lógica de legislación y de política pública, pero que se contrapone con la mirada del migrante como amenaza a los mercados de trabajo, como amenaza a la seguridad del estado, el enfoque securitario de la cuestión migratoria. Acá hay dos enfoques en tensión, muchas veces al interior de las propias estructuras del estado, donde las áreas de derechos humanos llevan una mirada, las áreas de seguridad llevan otra, las áreas migratorias llevan otra. Entonces, como decía Silvina, que la corte internacional y la determinada cosa ayuda a institucionalizar y a la sociedad que no se incluye, 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 no se incluye. A la idea de laщitamiento de los mercados de trabajo. Bueno, ¿cuáles son esos enfoques contrapuestos? Mencionaba el tema migratorio, retomo lo que señalaba también Silvina, la mirada del sistema interamericano, interpretando a la Convención Americana los convenios del OIT sobre los derechos colectivos, territoriales de los pueblos indígenas y cómo esa mirada de los pueblos indígenas se contrapone con otras miradas presentes en las estructuras de los Estados, las reivindicaciones indígenas como amenaza a la integridad territorial, incluso el encuadre de las actividades de reivindicación desde la perspectiva de los delitos de seguridad pública o de terrorismo, cuestiones que la propia Corte analizó en algunos precedentes. O incluso los debates muy importantes que se dan en términos de políticas públicas pero también de legislación civil sobre la idea que la Corte Interamericana desarrolla en varias sentencias y opiniones consultivas acerca de la existencia de distintos modelos de familia y cómo esos modelos de familia requieren una protección igualitaria del Estado, que se contrapone con una mirada de un orden natural que establece un único modelo de familia que debería requerir protección del Estado e incluso con posiciones más extremas. ...religiosos, que plantean críticas a legislaciones en materia de regulaciones, por ejemplo, de matrimonio igualitario. Acá también es importante recuperar esa idea de interpretación evolutiva de la Convención Americana de Derechos Humanos. El concepto de autonomía y dentro del concepto de autonomía, de autonomía para formar una familia, de autonomía sexual y reproductiva, está íntimamente vinculado con el concepto de igualdad. No es el concepto de autonomía del derecho anclosajón de dejar a la persona sola, sino que es un derecho que le da al Estado un rol fundamental como garante de esa autonomía y como protector de esas familias y también pensando en la relación que eso tiene con los principios de igualdad. Entonces, ahí encuentra una función central del sistema, contribuir a reconfigurar los términos con los que debatimos ciertos problemas sociales vinculados con la vigencia de los derechos humanos, contribuir en los procesos de institucionalización de ciertos enfoques y claramente hacerlo aún desde una perspectiva minoritaria, en tensión con otros enfoques que se disputan en la discusión de las intervenciones estatales al interior incluso de las propias estructuras de los Estados nacionales. El otro aspecto que fue planteado hacer y me parece importante retomarlo y lo veo permanentemente en el trabajo vinculado con el sistema judicial en la Argentina, pero también se puede extender a otros países de la región, la función central que sigue teniendo el sistema y aquí en particular la Corte Interamericana como intérprete de la Convención y la generación de estándares que contribuyen a interpretar el alcance de la Convención en la esfera interna. Y aquí es una función que de alguna manera se realimenta con los procesos de constitucionalización de tratados de derechos humanos en la región, el concepto de bloque de constitucionalidad. Me parece importante pensar cuando hablamos del impacto de esa jurisprudencia no sólo en los desarrollos del sistema sobre el alcance de los derechos y de las obligaciones, sino también la importancia que tiene el sistema interamericano en relación con la técnica de argumentación respecto de los derechos fundamentales. Cuando hace análisis, por ejemplo, de razonabilidad, de proporcionalidad, cuando fija estándares de revisión en temas de igualdad y no discriminación, está brindando herramientas fundamentales a la justicia constitucional nacional. Está interviniendo en aspectos que tienen que ver con la caja de herramientas de los jueces constitucionales. Y en ese sentido, destaco particularmente lo que se señalaba en el panel sobre la importancia de las decisiones que toma la Corte Interamericana en sus sentencias de seguimiento, sentencias de monitoreo de cumplimiento de decisiones, porque en esas sentencias se elaboran, además, principios específicos sobre la aplicación interna del derecho internacional en la esfera constitucional de los Estados. La relectura o la interpretación de la función del Poder Judicial como garante de los derechos, la importancia del principio de operatividad. Y ahí la Corte entra en un territorio que no era habitual, que no tenía que ver con los casos históricos de determinación de la violación y las preparaciones, porque realmente está involucrándose en debates que tienen que ver con la manera en que esas normas internacionales son aplicadas por los tribunales internos. El caso, por ejemplo, que se mencionaba de la sentencia de seguimiento del caso Hellman, parece muy relevante cómo la Corte, en diálogo con la Corte Suprema de Uruguay, analiza el principio de legalidad penal y cómo aplicarlo respecto de la regla de imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad y, en particular, desaparición forzada. Y en un diálogo, digamos, no exento de confrontación o de contradicción con la posición de la Corte Suprema. En Colombia tienen un lenguaje para eso que hablan de los diálogos entre cortes como choque de trenes. La corte, ambas cortes, me parece que intentan evitar los choques de trenes, pero al mismo tiempo se reconocen como partícipes de una comunidad de interpretación de las normas, donde cada uno, en la esfera de su competencia, realiza su propia interpretación y enriquece la interpretación del otro tribunal. Y yo creo que esta es una función central para el rol de la Corte, pero también para pensar en la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en la esfera del derecho constitucional de los Estados. Lo mismo en el debate que aquí se planteó en Fontevecchia. Y yo concuerdo que muchas veces lo que surge en la sentencia de la Corte Argentina en Fontevecchia es un desconocimiento del alcance de ciertos conceptos, o como mínimo el uso descontextualizado de algunos conceptos. Por ejemplo, el de margen de apreciación, que es un concepto que no se utiliza ni siquiera en el ámbito donde fue creado, porque no es una regla de derechos internacional, sino específica del sistema europeo de derechos humanos, para los márgenes de cumplimiento de decisiones vinculantes, sino que es más bien una regla de revisión de estándares de razonabilidad cuando se controlan normas que limitan o restringen derechos. Y en esa sentencia lo mismo la Corte describe sus competencias remediales y la regla de que es como Corte jueza de su propia competencia. Este ida y vuelta, este diálogo, enriquece a la Corte Intermecanal, pero también a la Corte Suprema y la aplicación de esos estándares en el ámbito nacional. Dos cosas más que me parece que son efectos de la influencia que tiene la función de la Corte sobre el funcionamiento de los sistemas judiciales nacionales. Muchos de los estándares desarrollados por la Corte Interamericana tienen que ver con la organización de los sistemas judiciales. En la Argentina, la discusión del derecho al recurrir la sentencia condenatoria en materia penal modificó, tuvo un efecto importante en la revisión de las reglas del procedimiento penal. Tanto en las competencias de la Cámara de Casación como de la Corte Suprema. Y me parece que ahí un estándar fijado vinculado con garantías procesales incide ya no sólo en la interpretación o la caja de herramientas del Poder Judicial, sino en las formas de organización del Poder Judicial. En casos recientes vinculados, por ejemplo, con tutela judicial efectiva y acción de amparo, se fijan principios que también son aplicables a las revisiones de la forma de tramitación de los amparos, por ejemplo, en materia de derechos sociales en la esfera interna. O sobre, por ejemplo, revisión judicial de decisiones administrativas. Un último aspecto que también me parece importante marcar de la función de la Corte y su impacto en los sistemas judiciales locales es que el Tribunal muchas veces ha funcionado como un modelo experimental de justicia en ciertas cuestiones o temas que no tienen una tradición de adjudicación o de juzgamiento en las esferas nacionales. Silvina mencionaba los casos sobre pueblos indígenas en la Corte Interamericana. Tan importante como lo que la Corte sostiene sobre el alcance de los derechos es las reglas de procedimiento y de prueba que fija la Corte en esos primeros casos, por ejemplo, Aguastín. Cómo utiliza en un caso colectivo sobre territorio indígena la prueba antropológica, la prueba de documentación histórica para acreditar el carácter cultural de determinados territorios. Parece que ahí hay un modelo que es seguido luego en algunos tribunales nacionales que tienen que afrontar también procesos colectivos de titulación de territorio indígena. Otro ejemplo donde el tribunal abre caminos también como modelo de intervención jurisdiccional. Los casos de medidas provisionales en materia carcelaria que funcionan como una suerte de avias corpus colectivos vinculados con condiciones de detención carcelaria inspiran también formas de tramitar procesos colectivos, avias corpus colectivos en el ámbito interno. Me parece que ahí hay también un rol importante para la Corte en mostrar hacia adelante modelos de intervención judicial en temas que no tienen suficiente desarrollo jurisdiccional en la esfera interna. Menciono solo para completar, y me parece importante, los casos recientes en materia de derechos sociales. Porque es verdad que hay casos de derechos sociales en los tribunales nacionales, pero no del tipo de casos en los que está interviniendo la Corte o que va a intervenir el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pienso, por ejemplo, de los casos recientes, el caso Cusculpi-Varal, sobre acceso a tratamientos de VIH-Sida en Guatemala, que es un caso de alcance colectivo que se trata de 50 víctimas, pero donde la Corte Interamericana analiza en un periodo histórico de más de 10 años políticas, las políticas públicas sanitarias de Guatemala y el funcionamiento de los servicios sociales de Guatemala, haciendo un análisis complejo, pero al mismo tiempo evitando los riesgos de los problemas probatorios que este tipo de casos tiene, apoyándose en la legislación del Estado, en los documentos que organizan las políticas públicas estatales y en los reconocimientos de hechos que el Estado realiza durante esa presentación. Me parece que hay una forma de incidencia muy fuerte en los tribunales nacionales como a partir de la experiencia que va generando la Corte Interamericana en estos nuevos temas que no tienen suficiente desarrollo en la esfera interna. Para completar, planteo dos cuestiones para adelante que simplemente las voy a plantear para la discusión. Vuelvo a lo que planteaba al principio, no quiero dejar esta idea de selectividad del sistema. El sistema manda a la Corte Interamericana el 6% de los casos que recibe la Comisión. Yo creo que hay un tema interesante para debatir sobre qué modelo de sistema judicial se construye. El tema de cuántos casos se deciden es un tema clave de cualquier discusión de revisión constitucional en cualquier Corte Suprema Nacional. Tiene que ser también un tema de discusión en el sistema interamericano de derechos humanos. La Corte Suprema Argentina recibe alrededor de 9.000 casos por año, 3.000 casos los rechaza por certiorari y resuelve 6.000. Muchos dicen, bueno, la cantidad de casos que resuelve hace imposible el seguimiento, además los resuelve sin audiencia, la mayoría de ellos sin amicus, sin publicidad. La Corte Suprema de los Estados Unidos, por otro lado, recibe alrededor de 4.000 casos por año, decide resolver 70 por año y lo resuelve con audiencia de otra manera. Bueno, ¿cuántos casos debería resolver la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Debería resolver 15 casos por año, 100.000. Me parece que el problema no es cuántos, sino cómo se decide qué casos y quién lo decide. Acá es importante también, la Corte no tiene el control de los casos que llegan a la Corte, pero ahí hay un campo interesante de discusión de todo el sistema con los gobiernos, con la sociedad civil, o sea, qué tipo de sistema, cuántos casos se van a manejar, con qué criterio, creo que es un tema importante. El atraso procesal es importante, pero pensemos, la Corte no tiene atraso procesal, resuelve en dos años, pero recibe 16 casos por año. La Comisión recibe 2.000 denuncias por año, o sea que hay que mirar el sistema en su conjunto para entender un poco esa dinámica. Y la última cuestión para plantear, si la Corte interviene en tan pocos casos, cómo lograr que esas intervenciones de la Corte en esos casos tengan el mayor efecto posible sobre las situaciones de derechos humanos que se denuncian. Muchas veces una crítica que se puede hacer a las medidas reparatorias de la Corte, en los casos estructurales o colectivos, es que no son coherentes con la naturaleza estructural del conflicto tal como la Corte lo define. O sea, la Corte define que ciertos temas son fruto de patrones estructurales o de causas estructurales, pero luego las reparaciones tienen más una orientación individual que estructural o colectiva. El concepto de reparación transformadora me parece que ayudaría a profundizar en la idea de garantía de no repetición y a pensar nuevos modelos de reparaciones. Pero esto también requiere encontrar espacios adecuados para discutir las reparaciones. Y quizá en muchos de los casos la idea de discutir al mismo tiempo el fondo y las reparaciones hace perder riqueza al debate de las reparaciones. Quizá muchas de las partes del caso que pueden ser claves para discutir si hay o no violación de derechos no son las más relevantes para discutir cuál es la política que hay que implementar o qué tipo de medidas deberían adoptarse para reparar o reconfigurar situaciones, sobre todo si son estructurales de afectación de derechos. Pienso en sus orígenes, la Corte Intermecana separaba a las audiencias de fondo de las audiencias reparatorias. No digo que eso haya que hacerlo, miro a Pablo que no sé cuántos recursos tiene para eso. Pero sí me parece que es importante tener una instancia de discusión más profunda sobre las reparaciones y sobre las medidas de seguimiento de las reparaciones. En este caso, por ejemplo, Cuscut Pibaral destaco las medidas de reparación como garantías de no repetición, porque no se limitan a los programas de atención médica para las víctimas directas, sino que habiendo llegado a la conclusión de que el problema de las víctimas es reflejo de un problema estructural del sistema sanitario de Guatemala, avanza en medidas vinculadas por ejemplo con la creación de mecanismos de supervisión de los hospitales públicos en la atención de VIH-SIDA, e incluso sistemas de información que permitan luego hacer un monitoreo de la situación de que se trate. Si definimos que ciertas violaciones están vinculadas con problemas estructurales, esas reparaciones deberían intentar de alguna manera incidir en esos factores estructurales con los límites que un proceso judicial puede tener. Entonces con eso termino y muchas gracias.